No paran las emergencias en el municipio de San Gil, primordialmente los relacionados con accidentes de tránsito. En las últimas horas varios fueron los casos atendidos por la IPS Ambulancia Cismedic. Se destaca un hecho ocurrido en la vía de ingreso al sector de José Antonio Galán, donde dos personas resultaron lesionadas luego de que dos motocicletas colisionaran, al parecer por la invasión de carril por parte de una de las motos. Según testigos, el conductor responsable de generar el siniestro vial se fugó del sitio sin responder por sus acciones y dejando a los dos heridos en el lugar. Unidades de ambulancias Cismedic arribaron al sitio para atender y trasladar a ambas personas hacia urgencias de la Clínica Foscal Santa Cruz de la Loma debido a los traumas y laceraciones presentadas en diferentes partes del cuerpo. En otro caso, dos personas lesionadas en accidente de tránsito en la carrera décima con calle Novena Esquina, según testigos, una de las motocicletas omitió la señal de pare y colisionó contra otra moto. Ambos conductores sufrieron lesiones, traumas y heridas, los cuales ameritaron el traslado en ambulancias de Cismedic hacia urgencias de la Clínica Foscal Santa Cruz de la Loma. Uno de los conductores presentó pérdida de conocimiento y quemaduras por asfalto en diferentes partes del cuerpo. Por último, aunque no fue un accidente de tránsito, sí se trata de una atención adelantada por la IPS Ambulancia Cismedic, quienes auxiliaron a un ciudadano en la carrera novena entre calles séptima y octava, el cual se movilizaba en una motocicleta y sufrió percances de salud, logrando detener la moto y hacer un llamado de auxilio solicitando el servicio de ambulancia para brindarle los primeros auxilios y toma de signos vitales.